Bueno mis parceros, saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Hoy comenzamos el mes de marzo y hay muchas cosas en el horizonte dentro del calendario Primero que todo, vamos a tener un total de 4 desafíos a lo largo del mes Ya compartieron el calendario el día de ayer para que vean que fecha precisamente va a salir Y hoy arrancamos con el desafío del Rey Multicolor Y tenemos, bueno, obviamente desafío, tenemos skin y demás Algo que quiero aclarar es que cada una de las skins va a tener un precio por separado Pero se van a poder comprar en paquete por 25 dolarucos 25 las 4 skins y cada una va a costar 10 dólares si la compran por separado Así que bueno, yo compraría las 4 y si lo hacen con el código Maomix Bueno, de verdad les agradezco un montón El paseo de oro de este mes, bueno, viene con algunos cambios No hay skin, hay escenario y el escenario está muy, muy bonito Es el escenario Multicolor, es un escenario temático del mes de abril Y la verdad, como les digo, está genial Ahora bien, pues vamos a pasar de una vez con lo que es el desafío Como siempre les voy a dar los tipsitos al inicio explicados sobre pantalla Y después vamos a realizar el ataque directamente dentro del video Ya que en el último que compartimos pues me decían No ma, pero es que no sé dónde soltar las cosas tal cual Y bueno, es muy sencillo Así que vamos de una vez, ya logré las 3 estrellas Espero que con el video del día de hoy pues ustedes también las logren Que eso es lo ideal, ¿no? Bueno, algo que deben cuidar mucho, como les decía acerca del funnel Es este lado, este lado tiene que estar limpio ¿Bien? Y con eso pues nos vamos a ayudar con Baby Dragon y demás cosillas Primero, vamos a comenzar por acá Lanzamos 2 globos cohete en dirección hacia la defensa antiaérea Luego vamos a lanzar un Baby Dragon aquí para ir testeando Dragón eléctrico sobre la torre de arqueras Vamos en la parte de acá y nos vamos a distraer la torre inferno Y después vamos a lanzar Rey Bárbaro con Stone Slammer en la parte de abajo Y un globito sobre la torre de arqueras Que es lo que me interesa a mí Que pues esa torre de arqueras caiga y también la torre bombardera Porque lo que no quiero es que mi Rey Bárbaro sufra mucho Cuando lleguemos acá a Baby Dragon, como les digo, lo importante es Limpiar lo que más podamos el funnel para garantizar que nuestros dragones No se nos vayan a desviar Cuando ya tengamos todo esto listo Toda la parte aérea por aquí Y vamos a lanzar venenillo por acá Bien Y ojo, hechizo de furia porque necesito que lleguen y hagan contacto rápido con esto Y empezamos con las congelaciones Primera congelación Vamos a necesitar una segunda Ok Hechizo de furia aquí Y vamos a lanzar una tercera por aquí Listo Poco a poco vayan congelando cuando ustedes consideren que lo necesitan Y eso es todo Una última congelación Lo importante es que mitiguemos la mayor cantidad de daño de las defensas antiaéreas Como les digo, lo que quiero yo es que los dragones queden vivos la mayor cantidad de tiempo Los globos también deben quedar vivos Y por aquí atrasito pues ustedes pueden lanzar Cuando ya hayan quitado todo lo que son defensas Un duendecito para que poco a poco pues vaya terminando de limpiar Aquí ya es cuestión de tiempo y esperar Como pueden notar tenemos varios dragones todavía Ese dragón eléctrico va a caer sí o sí Pero lo que no me preocupa a mí es que tenemos varios globos y tenemos un dragón de fuego El dragón de fuego va a terminar de tanquear los globos Y ya cuando hagamos contacto ahí pues sencillamente vamos a soltar los duendecitos para que vayan ayudando Y que nuestros dragones no se queden tanto sobre todo con almacenes Noten que allá iba llegando el dragón de fuego y el duendecito pues hizo lo suyo Globitos que van tranquilos a hacer contacto con la torre de arqueras que tenemos ahí Y esto señoras y señores es pleno Súper 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 sencillo el ataque Espero que pues ustedes lo repliquen en sus casas y puedan sacar las tres estrellas Y esto chicos se merece un like Se merece un pedazo de comentario si lo lograron con la técnica del maito Y por qué no vamos a irnos Uy ojo Por eso les digo que hay que poner mucho cuidado con lo que queda Porque podemos, podemos, podemos hacer un pedazo de fail time Menos mal, menos mal vienen los dragones en mi rescate Casi, 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 casi Oquito Bien, listo mis muchachos Entonces suscríbanse, activen la campanita porfa Si les gusta el contenido Y déjense un pedazo de like Y déjense un pedazo de comentario Síganme en todas mis redes sociales TikTok, Facebook, Instagram, Twitter Estamos también en Twitch Así que bueno, no siento más Pues yo me desconecto muchachos Que Dios les bendiga Nos vemos en una próxima Y chau chau